Con estos términos comenzaba Lilian Samaniego, una de las proyectistas, a defender la normativa ante el Pleno del Senado. La parlamentaria colorada criticó a los detractores del proyecto y aseguró que no se eliminará el concurso de méritos. Ya accedieron a los cargos que tienen actualmente, hace años. Se trata de que ellos puedan acceder a una mejor jerarquización y valorización por el trabajo que desempeñan. El proyecto de ley ya había sido aprobado en general y su estudio en particular conllevaba el tratamiento de más de 120 artículos, por lo que varios parlamentarios propusieron posponer el estudio, pero sin éxito. Esto que se está haciendo es atropellar la carrera diplomática y atropellar también el escalafón de funcionarios administrativos de la Cancillería. Siempre nos quejamos de que nuestra representación en el exterior no es lo suficientemente fuerte o no están lo suficientemente preparados o no tenemos el nivel técnico para defender los altos intereses de la República. Y resulta que ahora estamos atropellando y estamos modificando la ley que costó tanto que se llegue hasta este punto. Pese al rechazo de la Cancillería, así como de funcionarios escalafonados que denuncian un presunto intento de repartir cupos, los proyectistas aseguran que la propuesta no viola la Constitución Nacional. Este proyecto de ley no es violatorio de la Constitución. Releí las notas, los dictámenes jurídicos de la asociación de funcionarios escalafonados, etcétera, etcétera, todos, dos dictámenes, y mencionan el artículo 101 de la Constitución. Mencionan solamente la segunda parte del 101, pero sin embargo obvian el primer párrafo. El pleno del Senado comenzó a estudiar el proyecto por capítulos, pero luego ello fue revertido y el tratamiento pasó a ser por artículos. Los parlamentarios incluyeron modificaciones y testaron algunos puntos, pero aprobando la mayoría de los artículos. De este modo, el documento fue remitido a la Cámara Baja.